Que conste que se los dije, Ricardo Anaya miente y está metido en lavado de dinero. Yo le estoy pidiendo al procurador, son tres cosas. Una, que tome en consideración y en las investigaciones este video, donde se vincula sin ninguna ambigüedad a Ricardo Anaya en la red de lavado de dinero. Dos, que llame a declarar a los Barrero y a Ricardo Anaya. Y tres, que pida la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya. También hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya. Evidentemente, y sin ninguna duda, lo que estamos viendo es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero y que lo cacharon. Y debe de pagar sus consecuencias. Es un vulgar ladrón. Por supuesto que hay una exigencia para que actúe. No queda absolutamente ninguna duda. Se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar consecuencias. Margarita Zavala y Felipe Calderón criticaron duramente el destape de Anaya. La aspirante independiente escribió, Hablar de modernidad cuando se utilizan prácticas del pasado como la cargada y el dedazo es no tener vergüenza. Nos tomó 70 años sacar al PRI y en menos de 5 han convertido al PAN en una mala copia. El expresidente Felipe Calderón, por su parte, escribió, En un acto con sabor a PRI, ayer vimos el autodestape de quien lleva dos años promoviendo su candidatura con recursos públicos y abusando del poder. Es triste ver la pérdida de valores, identidad y alma del PAN. Son prácticas contra las que siempre luchamos los demócratas. La reacción de ellos dos a este.